Hola corazoncitos, bienvenidos a mi canal. Hoy prepararemos un rico mole de olla. Espero que les guste y vamos a los ingredientes. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar mole de rancho. Vamos a necesitar pollo, una pieza de pollo entero, 5 chiles mirasol opcional para que les quede picocito el mole de rancho, chile de árbol. Aquí voy a necesitar estos, esto es opcional, vamos a necesitar media cebolla, una cabeza de ajo, aquí yo compré medio kilo de masa, de maíz, vamos a necesitar dos cucharadas de consomé de pollo y vamos a necesitar pimienta gorda, pimienta entera, aproximadamente 4 de cada una, clavos de olor, 4 hojas de laura y pimienta molida y orégano. Bueno, procedemos a la preparación. Procedemos a llevar el pollo a cocer, ya aquí ya le puse la cabeza de ajo y el pedazo de cebolla. Bueno, corazones, aquí yo ya tengo previamente lavado y desvenado. Y sin semilla, el chile mirasol ahora lo vamos a llevar a cocer y yo de una vez le voy a poner también aquí los chilitos y le vamos a poner de una vez los condimentos y le vamos a poner poquita agua y lo vamos a llevar a cocer. Bueno, aquí nuestro pollo ya estuvo, ya se coció y le vamos a añadir lo que es el caldo de pollo en polvo y le vamos a poner la sal. Y aquí yo ya pagué lo que son los chiles, chiles mirasol y el chile de árbol con los condimentos. Vamos a llevar a molerlos y vamos a ponerle la sal a nuestro pollo al gusto. Bueno, aquí ya llevé a moler lo que es el chilacate y el chile de árbol y con los condimentos. Y olvidé decirles que vamos a utilizar un chorrito de vinagre. Igual se lo pueden poner aquí o se lo pueden poner ya a la hora de guisarlo. Le vamos a poner un poquito. Y ahorita estoy colando lo que es ya la, ya molí la masa y vamos a colarla. Y continuamos, corazones. Bueno, aquí ya va hacer lo que molimos del chile mirasol y los condimentos. Y le puse caldito de pollo. Donde pusimos a cocer el pollo. Y vamos a ir agregando lo que es la masa, ya previamente también colada. Y vamos a tantear el espesor. Vamos a ir viendo conforme vaya hirviendo el espesor de nuestro molito. Bueno, yo lo conozco como mole de rancho o mole rojo, ¿verdad? Entonces ahorita que empiece como a hervir, va a empezar a tomar la consistencia. Ustedes no dejen de batir poco a poco para que no se les pegue. Y vamos a esperar a que empiece a espesar. Y ya vamos a añadir ya sea más calito, si quedó muy espeso, o vamos a añadir más masa de la que molimos. Aquí ya tengo mi arroz también cociéndose. Y pues continuamos. Bueno, aquí ya lo veo la consistencia que yo quiero. Mira, ya está espesito. Y vamos a seguirle batiendo un poquito más para que no se formen grumos. Y ahorita que empiece a servir vamos a agregarle lo que es el pollo. Y vamos a ponerle la sal al gusto. Bueno, aquí ya está nuestro arrocito. Ya quedó bien sequito. Mira, qué rico y bien esponjadito. Y ahorita vamos a servir ya nuestro molito. Mira, qué rico quedó. Entonces vamos a agarrar la pieza de pollito. Miren qué rico. Y vamos a servir el molito. Y como les digo, miren, ya quedó con la consistencia muy rica, muy espesita. Y pues ahorita le ponemos lo que es la cebollita y miren qué rico se ve. Y bueno, miren, aquí qué delicioso. Aquí hice medias lunas con orégano, un chorrito de vinagre y limón y sal. Y le vamos a agregar a nuestro platillo. Nomás que se queda pegado a una cebollita en el que nada. Bueno, aquí ya se lo voy a poner. Listo. Y ahora sí a probarlo, a degustarlo. Espero les haya gustado la receta para que la hagan en sus hogares. Bueno, corazones, pues este es el mole de rancho como lo conozco yo, o mole rojo. Bueno, corazones, pues ahí quedó la receta del día de hoy. Una disculpa por haberme desaparecido en unos días. Lo que pasa que andaba un poquito mal de salud, pero ya estamos aquí de nuevo. Y espero que les haya gustado la recetita. Dejen su lindo like, su lindo comentario. Suscríbanse a mi canal si es que les gusta, si es de su agrado. Espero les haya gustado la receta de hoy. Y pues nos vemos en el próximo video. No olviden dejar su comentario, su like, para que el algoritmo de YouTube siga mostrando los videos. Gracias y hasta el próximo video. Bendiciones. Bye.